Vaya, vaya, me sorprende ver cuánto ha progresado este muchacho Ah, verdad, habían hecho un contrato Bueno, Subaru, si la pequeña ya firmó, todo perfecto Pero solo espero que no sean como los contratos de Dallas Review ¿Qué dijiste, güey? No, nada ¿Qué dijiste, güey? Nada, Martín, nada No, no, a ver, dime, dime Dios, es enorme Dios FBI Tienes toda la maldita razón FBI Cochina Bueno, como dicen por ahí, si cruza la calle sola También es algo muy cool saber que todas esas tradiciones siguen vivas Ahora veo la vida de otra manera Pues sí, se nota que Subaru ha cambiado un montón Pero se dieron cuenta de que otras cosas también cambiaron Por Dios, tan solo miren el bufeo que le metieron a Emilia De la más alta calidad ¿Espera qué? Ay, Dios mío, que adorable Yo también quiero un espíritu para contratar así ¿Es el puto amo o no? Sí, 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 muy lindo y todo Pero, ¿en serio? ¿Podemos hablar de la tremenda trama que tiene Emilia ahora? Unas chichotas así de grandes, Peter ¿El para qué cosa de quién? ¡Buenardo! 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 ¿Y eso qué significa? Dios mío, ahora lo entiendo todo La tristeza que aguarda en su pecho es tan grande que poco a poco se le va asomando ¡Buenardo! ¡Buenardo! ¡Remu! Estás tan hermosa como el día en que te fuiste Es No me parece que no me voy a hablar de un poco de tiempo. Pero hoy vamos a hablar un montón de cosas. Los clientes han hecho un gran problema. Antes de llegar a Anastasia, voy a hablar sobre la situación de la situación actual. Tengo que hablar con los que me dieron de aprender sobre geopolítica. Este es el nombre de Anastasia G.A. Es un hombre que me dice que me disfrutaré. ¿Habéis que acelerar lo que estaba en la clase? Yo estoy muy bien. Estoy muy bien. Disculpe. Solo te voy a hacer una pregunta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Contéstala. Como que... ¡Esto es realmente! ¿Este es verdad? No lo es... La plata de respeto abunda por aquí ¡Oy Otto! ¿Qué es eso, Zuri? ¿Qué es lo que estoy haciendo con Emilia? ¡Me agarré! ¡Cuida a mi perro! ¡A mi púdol! ¡Marcos! ¡Oye, qué te pasa! ¿Tienes algún problema? ¡Marcos! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡Suscríbete! 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 ¡Me recuerda a la casa! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buen servicio! ¡Nice! ¡¿Qué? ¡Hiszashiburí, né, Yurius! ¡Has visto, Emilia-sama! ¡Me quiero cortar las pelotas! ¡Has visto, Zouken, de Ata Daro, Katsuki, Zubaru! ¡Naniga, Zubaru! ¡Dono, da! ¡Sira, jira, jira, jira! ¡No, no, 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 no! ¡Tranquil! ¡Tranquilo! ¡Vájale a tu testosterona! Contra tus palabras, crack. Por ahí ya no paso. ¡Capel, capel! Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. ¡Es perfecto! ¡Es mejor de lo que esperaba, güey! Tienes toda la maldita razón. ¡Ay, cosita comadora ver a Bea junto a Subaru! Y también la drama de Emilio. Así que bueno, mi pana, si tanto quieres ver más de esta suculencia, por favor no olvides suscribirte y entrar ahora mismo a este video.